El recorrido inició por la empresa agroindustrial azucarera Héctor Molina en San Nicolás, donde se ejecutan importantes acciones para moler en los próximos meses. Y están sobre nuestros hombros, que esta industria se levante de nosotros, se levante. Este país tiene mucho que agradecerle a la industria azucarera, que no podemos tirarla para un único, que levantarla. En el intercambio con los trabajadores, Salvador Valdés Mesa enfatizó en aprovechar las potencialidades que tiene la entidad para encadenarse con la industria alimentaria. Ustedes son empresas, pero si tú sigues con el bonocultivo, me tienes la cabeza que esto es para caña nada más, y no es para otra cosa. Hay que cambiar la concepción del plan de ingresos. Entonces pensar en todas esas cosas, esto vamos a hacerlo en grande, hay que cambiar. Ahora sí hay que cambiar la mentalidad que dijo Fidel, ahora es cuando hay que cambiarla. También visitó Latios Rojas en Guinness, una micro, pequeña y mediana empresa, productora de helado, comercializado fundamentalmente a la población. Antes de concluir el recorrido, la comitiva visitó a Juan Miguel Fabré, un trabajador por cuenta propia que produce los helados Sammi, comercializado en las tiendas en moneda libremente convertible, y en un 20% su destino es al pueblo. Salvador Valdés Mesa enfatizó que ante el desarrollo de los nuevos actores económicos, debe haber un control institucional que facilite el encadenamiento productivo entre ellos y con la empresa estatal socialista. Desde Mayabeque, Maidelín Ramón, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.